... Realmente hoy, bueno, fue un día, yo digo, de alegría... ...porque lo que hemos preparado es un show... ...en realidad el remate forma parte de un show... ...donde la gente va a disfrutar, vino a disfrutar y va a disfrutar... ...no solamente de un remate virtual como el que hicimos... ...sino va a disfrutar de un buen momento, de música y de toda una serie de cosas... ...que normalmente no creo que hayan visto en ningún remate... Julio, la verdad que hoy estuve compartiendo el remate de las diferentes categorías... ...que hoy el Fortín Quieto trajo, por un rematador de Hacienda... ...realmente fue un lujo ver, pero tuvo una dinámica... ...los compradores disfrutaron buen precio... ...la verdad que fue un placer hacer el remate... ...sí, sí, fue un remate ágil porque hay que pensar que salieron diferentes categorías... ...y fueron vendidas en una hora quince... ...y eran mil cincuenta, mil cincuenta y cinco animales... ...en una hora quince... ...si bien duró más por la parte que hacíamos de un poco de show... ...pero en general... ...un remate dinámico con buenos precios para el momento... ...entusiasmo de la gente... ...ha ido a... ...la Hacienda ha quedado parte en Lincoln... ...la Dolores... ...a Necochea... ...a... ...Bransen... ...o sea, hoy desparramamos mucha de nuestra... ...genética en diferentes lugares... ...y quiero aclarar que hoy fue un remate de Hacienda General de Fortín Quieto... ...donde se incluían diferentes categorías... ...y los precios han sido muy buenos... ...teniendo en cuenta el momento... ...y yo te diría que en algunas categorías hemos hecho el mejor precio... ...del mercado al día de hoy... ...y bueno, contento por todo el trabajo y agradecido a la gente... ...a Mariano Marian, al doctor Mariano Marian... ...al equipo de Fortín Quieto... ...a Federico Bertoldo... ...que ha hecho un trabajo espectacular para el show que hemos montado... ...y a la gente de Jaureguilorda que le puso mucha garra... ...hizo un rematón... ...los martilleros... ...bueno, y además recaudamos más de cinco millones de pesos... ...para la fundación de Carlos Tevez... ...un amigo... ...y que supongo que van a estar contentos porque... ...también le viene bien... ...así que... ...es una fiesta que ha sido muy linda y todavía no terminó... ...así que ahora veremos... ...cómo disfruta la gente... ...y espero que les lleves imágenes... ...a tus televidentes para que se den cuenta... ...que en el campo hay mucha alegría... ...porque llovió... ...porque hay un cambio de gobierno... ...y por la esperanza que nos den condiciones... ...para que podamos producir... ...más y mejor... ...para todos los argentinos... ...porque no es solamente para el bolsillo del productor... ...eso sí queda una parte en el productor... ...pero cuando se hace genética... ...cuando se hace más carne... ...hay más trabajo... ...hay mejores condiciones... ...y se reparte más... ...la única manera que tiene la Argentina de salir adelante... ...lamento decírselo a los kirchneristas... ...y a la izquierda... ...paqueta argentina... ...es trabajando y produciendo más... ...produciendo más... ...y el campo argentino puede producir mucho más... ...si le dan condiciones... ...estabilidad y condiciones... ...nosotros no necesitamos ni subsidios... ...no nos interesa... ...necesitamos producir... ...y que nos dejen tranquilos... ...Julio... ...se notó mucho en la gente... ...en la gente, perdón... ...le gustó mucho este tema... ...de poder interactuar... ...charlar... ...poder contar... ...verlos contentos... ...eso fue fundamental... ...y escuchar de felicitarlo... ...a usted, a su gente... ...a su equipo... ...a sus hijos... ...a los nietos... ...la verdad que una fiesta... ...lo escuché en el remate... ...cuando dijo... ...vamos a entrar la casa por la ventana... ...y la tiró... ...sí, sí... ...no, no, es una linda fiesta... ...la gente está contenta... ...y bueno, como yo digo... ...esto también es un agradecimiento... ...para los clientes y amigos... ...nosotros sin clientes... ...no existiríamos... ...entonces para nosotros... ...un cliente es importantísimo... ...y esto es hoy... ...de volverles un poco... ...la alegría que tenemos que tener... ...y bueno... ...están todos acompañados... ...por sus esposas... ...hay matrimonios... ...es decir... ...estamos todos... ...los que... ...normalmente estamos en un remate... ...pero... ...solos y tristes... ...en los remates ganaderos... ...porque las caras a veces... ...es lo que te denotan... ...esto fue un remate atípico... ...esperemos repetirlo... ...el año que viene... ...que está previsto... ...ya esta fecha queda firme... ...Julio... ...una vez más... ...muchísimas gracias... ...y felicitarlo a usted... ...a usted y a todo el equipo... ...por semejante... ...no, gracias a ustedes también... ...por difundir... ...lo que hacemos en el campo... ...porque muchas veces... ...ni siquiera en nuestras propias ciudades... ...por decir Lincoln... ...no conocen... ...ni el esfuerzo que hacemos... ...ni lo que hacemos... ...y muchas veces... ...ni siquiera contamos con el apoyo... ...o soporte... ...de las autoridades... ...vos sabés que... ...Lincoln tiene muchos caminos de tierra... ...no están bien mantenidos... ...y nos cobran tasas... ...viales muy altas... ...son de las más altas... ...de la provincia de Buenos Aires... ...algún día mereceríamos que... ...nos sentemos con las autoridades... ...para ver cómo se puede mejorar... ...porque... ...la producción tiene que salir por los caminos... ...y por los caminos que tenemos hoy... ...es muy difícil sacar la producción cuando llueve... ...está bien ahora hubo seca... ...y eso facilitó... ...que a veces no se reparen adecuadamente los caminos... ...pero bueno... ...hoy es un día de alegría... ...no un día... ...eh... ...y un día de... ...el mejor deseo para toda la gente... ...ahora vienen las fiestas... ...mucha felicidad... ...que bajemos la histeria colectiva que tenemos... ...que la política nos metió... ...una histeria... ...eh... ...una histeria que... ...es increíble... ...yo la verdad... ...nunca viví... ...en los años que tengo... ...la histeria que han generado... ...en particular... ...eh... ...las minorías de izquierda que tiene este país... ...y que son las que menos trabajan... ...las que menos producen... ...y las que más... ...a veces consiguen cosas... ...porque son las que protestan... ...y arman líos... ...así que el mejor deseo para la sociedad en general... ...para todos... ...y que haya mucha felicidad... ...y que este gobierno... ...al menos... ...nos dé respiro... ...y nos deje trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!